Alrededor de 11 entrenar de estudiantes del IES Vázquez de Atenerva han secundado hoy la huelga y manifestación por las calles de la localidad minera convocada por el estudiantado del centro educativo para pedir el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. No al vertedero, mis pulmones lo primero, ha sido entre otros el lema más repetido por los chavales durante toda la manifestación. Ninguno de los manifestantes que han secundado hoy esta protesta contra la polémica instalación había nacido cuando abría sus puertas hace 25 años. Todos han crecido con ella a escasos 700 metros del casco urbano del municipio en el que se ubicó para depositar los residuos generados en el Triángulo Occidental de Andalucía, aunque finalmente ha terminado recibiendo desechos de España y países miembros de la Unión Europea, además de algunos países extracomunitarios. El delegado del estudiantado Eifio Gómez atendía los medios de comunicación locales antes de partir en manifestación. El seguimiento de los estudiantes ha sido bastante fructífero, hemos tenido creo que buenas respuestas tanto de parte de mis compañeros como de parte del personal del centro, ha sido una secundación que ha costado trabajo pero que al fin y al cabo yo creo que ha dado sus frutos y aquí está parte del hecho. Estoy muy orgulloso verdaderamente de los compañeros que tengo y creo que hoy día se pueden conseguir grandes cosas y vamos a por ello y con mucha fuerza. ¿Cómo salta la chispa? Porque esto lleva 25 años ahí, incluso se puso, bueno, pues todavía vosotros no habéis ni nacido, ¿no? ¿Cómo salta la chispa de decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí, ya está, ya no aguantamos más? Bueno, pues la chispa salta cuando hace unas semanas nos enteramos que el vertedero iba a recibir residuos tóxicos de Montenegro en unas cantidades totalmente fuera de lo normal, entonces nosotros nos vemos en la necesidad de decir, vamos a parar porque hay que hacer algo ya, creemos que la juventud es parte de la solución, siempre hemos estado acostumbrados a escuchar que la juventud es muy pasota y que pasa de los temas, pero nosotros tenemos oídos, tenemos ojos que ven, oídos que escuchan y sabemos la realidad en la que está ahora mismo el pueblo de Nerva, entonces nos veíamos en la necesidad de manifestarnos y de reivindicar que aquí estamos para que cuenten con nosotros con lo que haga falta y que por supuesto podemos ser parte de la solución que erradique este problema. Bueno, hay personas que os van a acompañar, no sé si eres consciente de eso, aunque la iniciativa parte de vosotros, ya en el recorrido va a haber personas que se van a unir a esta manifestación, ¿no? Bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean todos y además ayer me preguntaba una compañera, oye, ¿se puede venir mi madre? Digo, por supuesto, podemos contar con todo tipo de gente, yo creo que una manifestación es una lucha que verdaderamente, aunque esté convocada por los estudiantes y por nosotros concretamente, pero el pueblo se puede unir perfectamente, como si de hecho vienen representantes de instituciones de otros pueblos, de la Cuenca, de Huelva, y creo que se pueden hacer grandes cosas hoy. Pues ahora que vemos a las fuerzas de seguridad detrás tuyas, acaba de llegar la policía local, la Guardia Civil, imagino que tenéis todos los permisos en orden, ¿no? Tenemos todos los permisos en orden, de hecho nos hemos estado informando y la verdad que me he sorprendido personalmente porque jamás he podido pensar que el IEF Vázquez Díaz se pueda movilizar de tal manera y muy contento, muy contento con todo y nada, fíjate en lo que hemos montado aquí. Bueno, ¿qué te parecen las últimas declaraciones de la consejera advirtiendo de que la fecha tope es el 2036, aunque ellos van a intentar cerrar el vertedero mucho antes? Bueno, las declaraciones de la consejera Carmen Crespo no me voy a posicionar por ningún partido político. Yo verdaderamente pienso que, más allá de ideologías y más allá de partidos, pienso que la realidad de Nerva es una y que los ciudadanos están viendo la situación en la que estamos sometidos ahora mismo y actualmente. Me parece una desfachatez totalmente ese anuncio de la fecha para el 2036. Pienso que verdaderamente se llevan diciendo 25 años el cierre de este vertedero y que no se han cumplido las normas en las que se establecieron en un principio y creo que ya es hora de que pidamos el cierre del vertedero ya, actual, y para eso estamos aquí. ¿Tú crees que deberían de sentarse en una mesa todas las administraciones competentes en esta materia para solucionar de todos este problema? Por supuesto que pienso. De hecho, creo que, no tengo constancia, pero creo que se va a hacer. Se van a elaborar mesas de trabajo y donde se va a dialogar, donde se van a hacer las cosas de la manera más legal, más lícita y creo que verdaderamente puede ser un paso hacia adelante de esto por lo que llevamos luchando en más de 25 años. Vale, casi terminamos. A las puertas del vertedero vais a leer un manifiesto, ¿no? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿En qué sentido va a ser? Bueno, pues hemos cambiado de itinerario. Hemos considerado que, ya que Nerva es el pueblo donde está la realidad de esta situación, vamos a llamar a la gente de Nerva. La gente de Nerva se va a unir a nosotros y vamos a hacer el recorrido por las calles de la localidad. La finalización se va a hacer en el centro de transporte, porque así lo hemos considerado oportuno, porque el irte fuera implica que la gente se retraiga y a lo mejor por X cosa no nos puede acompañar. Pero estando dentro... ¿No vais a cruzar la A470? Estando dentro, yo pienso que verdaderamente la lucha puede reunir a más gente y ese es el objetivo, ¿no? Que contemos con la mayoría de personas posible para ponerle solución a este problema. Y la última, ¿tenéis previsto algún tipo de acción añadida durante los próximos, no sé, días, semanas, meses? Porque esto va a seguir para largo. De momento no lo hemos debatido, pero vamos a constituir una mesa también nosotros, la Junta de Delegados, y vamos a debatir cuáles son los propósitos que vamos a hacer ahora en adelante, cuáles son las cuestiones que vamos a tratar de este seguimiento hacia adelante y vamos a mirar hacia el futuro que yo creo que en esta situación lo requiere. Representantes de asociaciones y colectivos por el cierre del vertedero, además de alcaldes de la comarca, entre los que se encontraban el de Nerva, José Antonio Ayala y el del Campillo, Juan Carlos Jiménez, han elogiado la actitud reivindicativa de los jóvenes estudiantes y les han acompañado en algún tramo del recorrido que finalmente no ha podido finalizar a las puertas del vertedero por no disponer del permiso necesario para cruzar la carretera que se incumbala la localidad. Sí, sí, efectivamente, y uno de ellos ha sido Eifio, uno de los que, digamos, ha organizado este día. Y bueno, aquí también tenemos un claro ejemplo de que la juventud está también con nosotros, con los siete ayuntamientos de la comarca y a favor del cierre definitivo del vertedero. Bueno, con lo que se le critica a este sector, a la juventud en general, y es de alabar lo que han hecho hoy, la iniciativa que han tomado hoy, ¿verdad? Hombre, la iniciativa es de agradecer también, porque, como bien he dicho antes, es un claro ejemplo de que, bueno, los jóvenes también están en contra del vertedero y, bueno, como dije en las últimas declaraciones que hice, ¿no? Nerva tiene el apoyo de la comarca, pero no solo de la comarca en sí, de los siete alcaldes, sino también de toda la juventud. Bueno, los va a acompañar usted, imagino, en la manifestación. Efectivamente. Yo, como pueda, siempre acompañaré en estos casos. Bueno, entre las demandas que también les hemos podido escuchar está el que se sienten de una vez todas las administraciones, todas, independientemente de su ideología, de color político, porque esto hay que solucionarlo entre todos. Efectivamente. Aquí no se hablan de colores políticos, aquí se habla de darle soluciones a esta situación y una solución definitiva. No alargar más la agonía, que es de lo que se trata y, bueno, yo creo que entre todos, pues, conseguiremos al final que cierre todo esto. Hombre, por supuesto. Siempre hemos dicho que la juventud se tiene que mover. Hoy se está demostrando que la juventud está implicada en este tema que nos tiene preocupados a toda la gente de Nerva. Entonces, él lo hable. Creo que hoy los protagonistas son ellos y siempre viene bien que se mueva la gente joven, que son el futuro y son los que tienen que luchar porque esto no vuelve a ocurrir en Nerva. Pues, la verdad que es un momento muy emotivo, que estos chavales de esa reacción espontánea hayan visto la preocupación por su tierra. Aquí está la preocupación que nos ha faltado a algunos a lo largo de nuestra vida. Es muy emotivo, es muy gratificante y desearles todo lo mejor porque creo que va a redundar mucho en este movimiento social de Nerva. Hombre, totalmente lo hable. Mucha esa sensación que sentimos desde los antivertedreros de siempre y, por supuesto, un agradecimiento enorme. Que ninguno de ellos había nacido cuando se instaló el vertedero y aquí están. Y aquí están. Es una buena señal. Es una buena señal y están cogiendo conciencia de que tenemos que defender nuestra tierra. Bueno, pues, yo no puedo decir otra cosa más que me parece que es una iniciativa espontánea que va en línea con lo que ahora mismo estamos demandando en este pueblo, que es una iniciativa de la gente que, bueno, que siempre estamos diciendo que es apática y que no se preocupa por las cosas y que se están preocupando. Me parece bien. Me parece bien, además, que se haga de la manera que se ha hecho, de una manera absolutamente ordenada y absolutamente respetuosa con todo el mundo y que simplemente, como yo he dicho, aquí no se está al final en contra de nadie, sino a favor del pueblo de Nerva. Son chavales que están cursando los estudios en nuestro instituto. Por lo tanto, me parece que es un apoyo a Nerva, que están haciendo desde la juventud, que son las que tienen al final que tirar del carro en el futuro. Este es nuestro futuro y nuestro futuro también está diciendo que no quiere esta instalación, con lo cual yo me parece que es una magnífica iniciativa y que también, en fin, lo que hablo con ellos es que sean también respetuosos con aquel que no comparta su postura. Es decir, hay que ser absolutamente respetuosos y siempre, las minorías son respetables, siempre tienen que serlo, pero las mayorías muchísimo más. Y en este caso entiendo que la mayoría está por la labor de que esto no siga. Bueno, ellos quieren también que todas las administraciones se sienten en una mesa para solucionar todos juntos esto. Pero no sé si se ayudan declaraciones como las que ha hecho la consejera en ser parlamentaria. ¿Qué vino usted? No tenía más remedio que preguntarle por qué es actualidad. Bueno, pues a mí las declaraciones, por supuesto, al final me terminan por corroborar que la administración no está por la labor de escucharlo, sino de simplemente lanzar su discurso, que es un discurso que no se concuerda para nada con la realidad, ni se está cerrando, ni es la intención. Y cuando dice antes del año 36 o cuando eso se llene, pues nos está diciendo a los nervenses que nos tenemos que aguantar por lo menos dos décadas más y no va a ser recibo. Y, por supuesto, la reunión que mantuve ayer con las distintas plataformas y los distintos partidos que están en esto, por supuesto, coincidían conmigo en que esto no es de recibo, que esta mujer siga tirando balones fuera y, además, diciendo algo que no es cierto, que es que ya lo están cerrando o que lo van a cerrar de aquí a antes del 2036. Claro, cuando no quepa más, pues estuviera bueno que siguiera, pero que no quepa más, ¿hasta dónde? ¿Y de dónde? Si, además, la normativa va a penalizar la producción de residuos aquí en Andalucía. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que los vamos a traer todos de fuera, de terceros países? Yo creo que se tienen que sentar y nos tienen que escuchar. Y esto no es para decir, y tú más, o yo pongo primero, o es que yo lo voy a hacer mejor y tú lo hiciste muy mal. No. Esto lo que se trata es de que se siente, de que se siente la Junta de Andalucía, que se siente el Estado y busquen las soluciones que estamos demandando. Hoy lo están demandando los estudiantes, nosotros lo hemos estado demandando los alcaldes, seguramente mañana volvamos a reunirnos los alcaldes, es decir, nosotros estamos proponiendo cosas que creo que son sensatas, razonables, que además tienen argumentos, creo que muy potentes, como para que sigamos con el mismo discurso político o diciéndonos que como lleváis 25 años más os tenéis que aguantar con otros 20 años más porque, bueno, ya que estáis, pues ahí os lo quedáis. No. Le estamos diciendo que no. Y que los discursos ya no nos lo creemos. Lo que creemos son acciones concretas que se sienten con calendario, con actuaciones concretas en el territorio que nos hagan dibujar un futuro distinto, que es lo que estamos pidiendo. Antes de finalizar la manifestación, en la barriada de El Ventoso, la más próxima de Nerva, Albert Edero e Ifio Gómez, en representación de los estudiantes, ha leído un manifiesto en el que justifican sus razones para ir a la huelga y secundar la manifestación de hoy. Buenas tardes, compañeros y compañeras, alcaldes de la comarca, representantes de otras instituciones, gracias por estar hoy aquí. Hoy es un día reivindicativo para todos nosotros y nosotras, la juventud de Nerva, de la cuenca minera, de Huelva y de otros sitios de Andalucía, Nerva, forma parte de esta manifestación, manifestando que vemos la necesidad de realizar este corte, este parón y este hecho en concreto. El pueblo de Nerva lleva años de sufrimiento y de preocupación, de tristeza, de interés por lo suyo, años que han aumentado la anomalía que nos acompaña actualmente. Si echáis la vista atrás, podéis ver a prácticamente 700 metros de estas primeras viviendas de Nerva, la cantidad de mierda que tenemos al lado. Nerva es un símbolo de solidaridad. Aquí está el ejemplo, de preocupación por solucionar los problemas de su tierra, la que tanto aman y, por supuesto, por la que tanto luchan. Desde el principio, la atención se marcaba en el ambiente desde que fuimos conocedores de la noticia publicada en prensa hace una semana. Residuos tóxicos llegaban a contaminar nuestras riquezas y no podíamos permitirlo más. Nos veíamos en la necesidad de echarnos a la calle. Aquí está la prueba. E incluso interrumpiendo un valor fundamental en nuestra sociedad, sobre todo para nosotros, como es la educación y la formación, por la que apostamos día a día, por la causa por la que hoy estamos aquí. Vamos a difundir nuestra lucha hacia los organismos competentes que sean necesarios. Todo comienza en la década de los 90, cuando desde la Junta de Andalucía se impulsa un proyecto denominado Complejo Medioambiental de Andalucía, para gestionar los residuos de la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por aquel entonces, la comunidad autónoma no disponía de una infraestructura para almacenar residuos tóxicos generados en la actividad industrial. Para albergar este vertedero se mostraron interés ambos ayuntamientos. Ninguno de los ayuntamientos consiguió la declaración de interés social debido a la presión de su propia ciudadanía. El vertedero rompe la cohesión social en Nerva, aunque muchas personas, incluidos muchos mineros, continúan con las movilizaciones para evitar la construcción de este y otra parte de los vecinos no acudían ya a las concentraciones, que tuvieron lugar durante estos tres años seguidos. La ciudadanía de Nerva batió un probablemente récord inédito, más de mil manifestaciones y muchas de ellas incluso prohibidas por la Junta de Andalucía en la época. El vertedero de Nerva aún no se había construido y ya se había destruido la cohesión social entre sus ciudadanos. Desde su inicio, este vertedero estuvo marcado por denuncias de un funcionamiento irregular. El primer incumplimiento fue la llegada de residuos procedentes de toda la geografía española y muy pronto también de los países vecinos como Portugal o Reino Unido. El transporte no se realizaba en camiones herméticos y se producían derrames constantes por peligrosos núcleos de población como ocurrió en Agua Fría. Para el portavoz en Huelva de Ecologistas en Acción, según sus declaraciones, la gestión es muy deficiente, por no decir inexistente. Ya había incontables reacciones exotérmicas, produciéndose incendios y grandes humaredas que creaban enormes polvaredas con operaciones de descarga y en el transporte dentro de las instalaciones se producían filtraciones y vertidos directos al cauce del río Tinto. En el momento actual, el vertedero de Nerva está colmatado y sobrepasado. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha sacado información pública coincidiendo con el estado de alarma de la pandemia del COVID-19. La modificación sustancial de la autorización ambiental integrada debido a que la DMS Soluciones Medioambientales de DITESA, la empresa gestora desde 2017, propone un proyecto que se denomina de mejora. Al llegar la noticia a nuestros oídos de las toneladas de Montenegro, volvemos a repetir que nos vemos en la necesidad de hacer esto que estamos haciendo hoy. Estamos aquí para evitar que sea el contenedor del mundo entero, para evitar que la basura nos llegue a nuestra tierra en estos días. El pueblo habla, la ciudadanía está comprometida y es el comienzo del fin de este catástrofe medioambiental. Vamos a luchar por nuestro bienestar y por nuestra tierra. Ha llegado la hora del cambio, como suelo decir, y tenemos todos los hechos a nuestro favor. Lucha, valor, argumento y reivindicación. Gracias compañeros y compañeras, gracias por supuesto a las instituciones gubernamentales, gracias a todo lo que estáis hoy aquí manifestando y reclamando vuestros derechos. La juventud está comprometida, el pueblo está comprometido y juntos vamos a conseguir luchar para el cierre de este vertedero ya. Muchas gracias. Esta actividad reivindicativa protagonizada hoy por los estudiantes de Elie Vázquez Díaz es el punto y seguido entre una serie de medidas diseñadas por otras asociaciones y colectivos que irán poniéndose en marcha durante las próximas semanas con la intención de continuar mostrando el rechazo unánime de la ciudadanía a la continuidad del vertedero y la entrada de residuos procedentes de Montenegro.